La innovación está en el ADN de FASI y viene de lejos. La voluntad de investigar y experimentar continuamente demuestra el carácter de líder en innovación de la empresa. Lo demuestra el nuevo Centro Experimental de Membro destinado a la investigación y el desarrollo de nuevos productos. Además, desde hace más de 20 años, FASI colabora con el mundo de la investigación por excelencia, la universidad, y con realidades surgidas en el sector que ven en la innovación la clave del desarrollo competitivo. En primer lugar, el consorcio Intelimec, del que la empresa es socio fundador, y es gracias al consorcio Intelimec que surge la colaboración más reciente con Joint Lab, una iniciativa conjunta entre el IIT e Intelimec, que tiene como objetivo verticalizar las competencias del IIT en el campo de la robótica avanzada en proyectos competitivos. La scelta de FASI fue la de participar en esta iniciativa como parte del CEMPIA, entonces con una propia resursa activa al interno del laboratorio de investigación, con targas bien definidas y que han visto la primera manifestación en ocasión del BAUM. Apoyado por un equipo de investigadores del Joint Lab, FASI llevó a la feria una experiencia nueva y única, una demostración de la manipulación remota y deslocalizada de una grúa. Con ayuda de la realidad inmersiva, mediante un visor y el uso de joysticks específicos, los invitados al stand, pudieron teleoperar desde Munich una grúa FASI situada en el Smart Lab del Puente Dall Mine, en Italia. Una experiencia muy agradable del nuestro público, que se ha cimentado por la primera volta con esta tecnología innovativa. Sí, fue muy real para mirar con los ojos. Fue bastante inusual, al principio tenía que tener cuidado con las cosas. Es nuevo para mí, así que solo tienes que acostumbrarse a la situación, pero es un poco fácil. Después de unos minutos, pensé que todos los controles. Fue muy divertido, nunca he probado algo así antes y fue nuevo, pero es divertido. Y es muy fácil. Creo que la teleoperación portada a Bauma será un ulteriore tassello de una visione más amplia de cómo recerchamos en el futuro las necesidades del nuestro sector de referencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!